Oración a la Virgen de Lourdes para casos desesperados Amada Virgen de Lourdes, Madre de compasión infinita Hoy vengo ante ti con el corazón lleno de angustia y dolor Pues me encuentro en medio de un tormento que no puedo superar solo Oh Dulce Señora, en tu infinita bondad y ternura Mira con ojos de misericordia este caso desesperado que llevo en mi alma Y extiende sobre mí tu manto de consuelo Tú, que en lo gordos trajiste esperanza a los corazones afligidos Y que fuiste elegida para sanar cuerpos y almas Escucha mi súplica en esta hora de profunda necesidad Tú conoces el sufrimiento que me embarga Y sabes lo que pesa en mi espíritu Intercede ante tu Hijo Jesús para que me conceda la gracia de ver una luz En medio de esta oscuridad Virgen Santísima Tú te des refugio de los desesperados No me abandones en esta prueba Dame fuerza cuando me sienta débil Dame paz cuando la ansiedad me inquiete Y dame fe cuando el camino se torne incierto Con tu amor maternal guía mis pasos y aparta de mi vida todo mal Señora de Lourdes En tus manos deposito este sufrimiento Y con el corazón abierto confío en tu auxilio Sé que tu amor y tu poder ante Dios son infinitos Y que en tu presencia todo puede ser transformado Ayúdame madre a no perder la esperanza Y a confiar en los designios de tu Hijo Pues aunque los tiempos sean oscuros Tu luz brilla siempre Como un faro que nos lleva a puertos seguros Amén 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 Gracias por ver el video.